¡Aparta las garras para que pueda salir de aquí! ¡No la rompas! ¡Suedor es espantoso! personalized ¡Hostia puta! Están ganas de romperlas, ¿eh? Que suena un montón A mi me cago No se siente, mi me cago ¿Qué es eso, Winneton? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, para entrar aquí necesito una llave Llave que está ahí dentro Venite, audite, verbum domini y nomini Jesu Nazareno eras No se, no se, no Otro agujero en el puro ARGEN! Vale, órdenes de la brújula, básicamente. No me aparece el escudo, se me buggeó. ¿Entonces ya tengo la llave? ¿O no? No, he limpiado todo esto porque me apetecía, se conoce. No, he limpiado todo esto porque me apetece. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Vale, hago esto porque aquí abajo... ¡Eso no lo vi! ¡Uy! No, no quería hacer esto. ... No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.